¡MESI! 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 ¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Estoy totalmente emocionado. Se acaba de confirmar el mayor bombazo en la historia del fútbol. Y yo diría, en la historia del deporte mundial. ¡MESI ya está en la ciudad condal! El astro argentino acaba de aterrizar junto con sus hijos, familia y sus allegados en Barcelona. El objetivo de este viaje sorpresa es cerrar los últimos flecos de su nuevo contrato con el Barça. Y ojo, esto no se queda aquí. Hay muchas probabilidades de que MESI pueda asistir mañana al partidazo que tiene el Barça en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.